Prognóstico del tiempo para la mañana de hoy, viernes 26 de abril. La región Caribe puede presentar condiciones secas sobre la mayor parte del área, no obstante se prevén lluvias ocasionales sobre el sur de Córdoba, Bolívar y centro de Cesar. Sobre el archipiélago de San Andrés se espera que continúen las condiciones de tiempo seco con cielo cubierto sobre amplios sectores. Grandes acumulaciones de nubes podrían ocasionar lluvias en zonas de Chocó, litoral del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región andina se estima cielo cubierto y lluvias dispersas en zonas de Antioquia, Caldas, Santander, Cundinamarca, norte de Tolima, Boyacá y norte de Santander. Para los llanos orientales el pronóstico es de cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias ligeras sobre Cazanare, Arauca y centro de Pichada. La Amazonía también lucirá nublada en las primeras horas del día, lo cual podría ocasionar lluvias en zonas del norte de Guainía, Guaviare y Amazonas. En la capital del país se avistan altas concentraciones de nubes en gran parte de la ciudad. Sin embargo, es posible que se presente tiempo seco sobre la mayor parte del área. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Es preocupante la alta probabilidad de crecientes súbitas en los principales ríos que recorren las regiones Andina y Caribe. Atentos a posibles incendios forestales en los departamentos de La Guajira y Magdalena. En alerta por deslizamientos de tierra se encuentran los departamentos de Caltas, norte de Santander, Quindío, Santander, Cauca, Nariño y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.